Es tu vida, que nadie te escriba la letra Es tu vida, que nadie te escriba la letra Es tu vida, que nadie te escriba la letra Gracias, gracias Toma, fría y sin vaso Gracias Oye, alegra esa cara, ¿no? Me gustaría cantar algo mío Estoy cansada de hacer versiones Gracias, ¿qué? Ha estado bien, ¿eh? Sí, claro Germán, Dion gusta mucho A ver, Álex Eres bueno, pero haces versiones de canciones de otros Bueno Bueno ¡Muchas gracias, amigos! No, 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 no. 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 When I wake up in the morning It's you and I together It's you and I together It just feels so fine It's you and I, it's you and I, it's you and I, it's you and I It's you and I together It's you and I always together It's you and I, it's you and I, it's you and I Oh, 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 oh ¿Alex? ¡Julia! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya. Éramos unos críos. Nos ha ido muy bien a los dos. Sí. Es que no teníamos nada en común tampoco. Aquí tienes. Una estrella. Fría y sin vaso. Lo mismo. Hoy hace diez veranos que cantábamos por primera vez esta canción aquí. Por otros diez veranos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!